Si adivinas, me dices qué shot me tomo. Si no adivinas, yo te digo qué shot te tomo. O sea, si adivinas los ocho, tú tomas los ocho shots de agua y de piscos. Alucina. Qué horrible juego, ¿no? Bueno, pero si no adivino ninguno, también estoy cagado. Ya, vamos. Es verdad. Me acabo de dar cuenta de eso. No importa. Eso, pero siempre hay algunas que uno puede adivinar. Se tratan también de ser buenos ahí. A ver. A ver. Envolver. ¿Esto? ¿Así se llama? Envolver. Te lo digo aunque sea en el tonito. Aquí eres abusiva. Envolver. Una palabra todavía. Dime qué chupo ya de una bella. No te voy a envolver. Ah, sí, sí, llame esa canción. Envolver. Si yo sabía que se le decía, porque a esa me pongo buena gente. Yo soy rutinado, en género urbano. Me dejé de perrear hace como 10 años que estoy con paz. Y no te voy a envolver. Ah, pero esa canción se llama Envolver. Sé que lo hacemos y tú vas a volver. Mira. Por eso Envolver. Te has dedicado a dar la lírica en... Tómate este. Este de acá. De esa línea nomás, porque dice, ¿qué decía? Porque ya habla portugués, pues. No voy a olerlo, ya, para no saber si es agua o pisco, me lo voy a tomar de frente. Ya, yo siempre lo huelo, pucha, me tengo que aprender de mis invitados. Si es un pisco, es un tanganazo duro. Yo siempre elijo lo más lleno primero, por si acaso. Oye, si sabe hacer... Agua. Pero si sabe hacer shot. ¿Estás listo? No, sí, yo es. Jesús ha venido, es listo. Le he metido varios, le he metido varios cuando niño. Agüita, agüita. Este es un clásico del punk peruano y latinoamericano. Ubirito. Ubirito. No puedo seguir cantando porque después nos cobran. Claro, el copyright, el copyright, sí, sí, sí. Ya, es seis voltios, ya no nos vas a adivinar. Claro, Alexis Corfiatis, pero no me sé la canción. Ah, ya, 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 ya. Un saludo para Alexis. Hoy han tenido un concierto este de acá. Han tenido un concierto hace poco bastante exitoso. Sí, han vuelto. Saludos para la gente de seis voltios. Sí, seis voltios es muy chévere. ¡Uh! Sí, 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 sí. Lo leo. Ya, me confío. Así como hiciste el del agua, es igualito, igualito. Pásate, lo juro. ¡Uh! Yo disfruto cuando se llevan los piscos. ¡Ay, ay, ay! Triciclo Perú. Ya, eso sí, los mojarras. Triciclo Perú, por favor. Ahora me toca hacer a mí la mojarra, vean. Triciclo Perú, claro que sí. Me quedan tres aguas, tres piscos. ¡Claro que sí! Este de aquí, por favor. Este de acá, por favor. Tiene pinta de tener buena concentración. Estaba temblando. No, eso estaba, creo. Se siente desde que lo agarré, que espisco porque temblé. ¿Vinito para bajarla? Según yo, voy a ser seco. Si no me sale, no se rían, pues. ¿Pero nunca te has metido un manganazo de seco? Sí. No, no me sale. Siempre la mitad de seco que... ¿Y con tequila tampoco? Peor. Con esto, por lo menos, me pasa así. Pero tequila me dolo a la mitad. Quiero agradecer primero a mi outfit de hoy. Antes de que tal vez lo ensucie, Green Army. Lo pueden encontrar en Instagram y en las redes sociales. Con la Green Army, marca peruana, siempre divina. Antes de destruirlo con filtrado. Mientras hablaba y metía florón, se me tapó la nariz. ¡Ah, su tanto drama! No sé cómo hago este programa. ¡Bien! Regia, no manchaste nada el outfit. Bien. Vinito para que pase. Así tú sientes así el agua. Vinito para que pase. El pico no lo sientes y el agua la sientes así más bien. Estos son bravos. Estos se chupan pero de la botella. Se sacan de la botella. No pueden tomar agua bendita. Ya no adivines, pues. Uno, dos, ultraviolento. Uno, dos, ultraviolento. Uno, dos, ¿cómo se llama el grupo? No sé. Pero cantó un pedacito. Sí, cantó un pedacito. Uno, ultraviolento. ¡Cantó un pedacito! ¿Peruana, ves? ¿Es perucha o no? No. Ya, entonces ahí ya no te creo. Mira, te le iba a pasar. ¿Español? ¿Argentino? No, ya fue, ya fue. Te le iba a pasar, pero no ya. Los violadores. Que siempre les he querido preguntar por qué tienen ese nombre. Bueno, eran otros tiempos. Eran otros tiempos. Eran otros tiempos. Ya, tú dime cuál. A verdad, si ya ibas a escoger. Tú ya me olvidé. Sí, ya estaba con serio. Estaba chupando. Ya, quedan dos piscos y tres aguas. Esto ya no tiene. Casi te digo, tómate el vacío. Este. Este. Tres piscos y dos aguas. ¿Qué le tocará al joven Alzamuera? Al ojo. Está viendo su futuro. La siguiente, el siguiente invitado hay que pasarle el huevo y lo ponemos en el chat de pisco. Agua. Agua. Uy, entonces quedan dos piscos y dos aguas, ¿no? ¿Estoy bien con las matemáticas? Sí. Cuatro, cuatro, cuatro. Sí. Dos piscos y dos aguas. Siguiente canción. Antonio. Otubana, reggae. Chileno. Dime el año, no. Si no me dices el año, no, no vale. Claro, me. Reggae roots toda la vida contigo. Vale por dos. Tú dijiste, acá lo agarro. No, el reggae y yo somos así, igual que el asalto. Yo dije, acá lo agarro, ¿eh? Porque además este es rebuscadita. No, Antonio, me tenía buena. Me encanta el reggae. Ahora que cante. No, mentira. Ya, cuando me tomo. Ya, este acá. Tiene pinta de ser este... No sé en verdad que tiene pinta, porque todo es igual, pero... Ya, chupa nomás. Te queda la esperanza. Ya. Los piratas. Igual es que va a seguir leyendo. Los piratas. No, mientras yo voy a tomar. Los piratas. Porque me voy a morar. Ya hablé también que pico. Los auténticos decadentes. Claro que sí, así que anda agarrando un segundo. Porque parece que estás con set. Somos los piratas. No, nos van a cobrar. Ah, sí, sí, sí. Copyright. No, YouTube, no te molestes. Espérate, voy a ver si este es agua para darle una a una. Ya, ahí le vas. Ya, está bien. Hay que dar un pico y un agua. Le voy preguntando. Espero no seguir acumulando. Las piedras rodantes. Mi amísimo Alex Lora con el tri. Sí, claro que sí. Mi causa, Alex. ¿Qué te pasa, Jesús Altamora? Mi causa, Alex. Trabajé con él en la voz. ¿Cómo no? Pucha madre. Ahorita va a adivinar la última también. Ya fui. Ya, ya, ya. No, pero espérate. Dí la voz de la paquete. Sé que es todo nomás. Déjame secarme el agua para... Va a salir doblada, pobrecita. ¿Qué me haces esto? Y me empezó el horneando. No sabía si esto lo sabía. No sabía. No sabía. No sabía. Soy más competitivo. En Yankempo quiero ganar. Es terrible. No, pero ya sabe que saca tejer en Yankempo. Sí, sí, sí. Yo casi voto todo. Y ahí la última. Puto. ¡Molotó! Puto. Ya, ya, ya. Chau, chau. Ya de frente nomás. Queda de frente hoy. Sí, sí. Sufre, qué hermoso. De verdad, para cantar, un piquito es la bosa. ¿Sí o no? Sí. Yo no tomo cerveza, nada. Me tomo así un shot de pisco o de otro licor así puro. ¿Haces shot o te lo vas bajando de a poquitos? No, de a poquitos. Pero yo hago eso también. Un traguito para calentar ahí la gargantita. Bueno, ya, Gonzalo. ¿Estás listo? Vamos. Estoy lista. A ver. Motor y motivo. No, no es rock, no es punk. No, no, me acuerdo de la canción, pero no me acuerdo del intérprete. Grupo cinco. Grupo cinco. A ver, te tomas este de acá que está bien lleno. Yo siempre me deshago de los llenos primero, por si acaso, sí. Provecho. No lo voy a oler para no saber si es pisco. De acá a acá aparece agua. Ah, su madre, ¿qué era? Parece un rico tabernero. Sí, pero tiene cara de que era agua. No, ya se la caña ya. Ah, su madre, ya quisiera yo. Yo no puedo hacer ni seco con agua. A ver, se me olvidó. No, Sara, no lo ayudes, Sara, no lo ayudes. A mí me tienes que ayudar acá. Oye, sácame el rock, pues. No lo sé, no lo sé. ¿Cuál tomo? A ver, a ver, a ver. ¿Qué era, qué era? De Gianmarco. Ah, Gianmarco. ¿Cuál está lleno? Espérate, quiero ver uno que esté bien lleno. Este que está bien lleno también. Cuando yo no voy haciendo trampa. Agüita. Escúchame, no hubo diferencia en su cara entre el pisco y el agua. Algún día. Dream On. Dream On, Aerosmith. ¡Woohoo! Adivinó. Yo no entiendo por qué me alero cuando adivino a nuestros invitados. A ver, me toca a mí. A ver. Este. Ya, a ver. Yo me tapo la nariz porque si vuelvo que es fijo me desmayo. Del miedo. ¡No! Yo voy a seguir con el programa. Rock the cabbage. The cash, perdón. Ya ni puedo leer. ¿Por qué me hacen tomar? Uy, te vas a acumular allá. The clash. ¿Sabes cuál me tomo ahora? Ya, este. Ese parece agüita. A ver. Sí, esa huevo. La combina, combina. Claro, para no morir. Lo peor de todo. Casi lo digo en ritmo. Difícil no decirlo. Lo peor de todo. Uy, le estoy ganando. Le estoy ganando. ¿Y qué? Te quiero. A ver. Ya, ya, este. Tu línea, tu línea. Agüita. Este, este. Tráganle. Soy una vergüenza para este programa. Mi shot ni el de agua me termino. A ver. Tráigan el frutiflex, por favor. Para mañana. Tráiganme. Pisco, pisco. Tienen que traerme un frutiflex y un gueture y lo que sea. Una galleta de soda. Ojitos hechiceros. Espera, 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 espera. Y era para que los invitados se borrachan. ¿Pablito Ruiz? ¡No! Estos aquí, lindos hechiceros. Mira qué padre. Grupo Néctar. A ver. Pucha, discúlpeme, pero estoy bien, estoy bien. Anda, clasho, estás tú. Sí, sí, sí. Tómate este, tómate este, clasho. Estoy acá. Soy un malo para acordarme de toda la diferente, gran cantidad de buena música que hay en el Perú. A ver, lo voy a tomar en dos movimientos. Uno. ¿Qué fue? Pisco. Oye, suavecísimo. Me encanta. No, sí, se nota por tu cara. Cualquiera diría que estás fingiendo. No, no. Y usted lo aprende, mi cara como... Es que me da pena tomarlo así como shot porque es... Ya, bueno. Grupo, eso es sorprendida. Es un talento entre las personas que cantan así hardcore, bajar así un shot. Hay su costumbre de tomar shots, ¿no? Vamos, que nos quedan dos. Casi se me van las preguntas. Mr. Jones. Mr. Jones, yo conozco a alguien más que la canta, aparte de esta persona que acá está en la lista. Mr. Jones and me... Ala. Este pata que tenía dreads, que cantaba como... Como Iber. Ajá, y se llama... Hola. Qué madridín, qué cosa. De los noventas. Eso vale, como toda esa información vale en medio shot, creo, ¿no? Sí. Ya, no me puedo... Ya, no adivinó, no adivinó. Counting crowds. Counting crowds. Wow, wow, wow. Toma este de acá que está ahí de hielo. Me libero del último. ¿Ese? Sí. Ya, es agua. Ah, es agua. Como si hubiese una diferencia. Ya, la última. Ah, mire. No me presiones, por favor. Oye, sí, se está haciendo la loca. Y dos son agua, para colmo. Con mi linda sonrisa los engaño a todos. La última, Just Like Heaven. Brian Ams. No. The Cure. A ver, un cover de Brian Ams. Tengo que darle... Tengo que darle beneficio de la duda, a ver. Just Like Heaven. Just Like Heaven. Hay que comprobar acá, porque uno nunca sabe. La otra vez, un invitado me dijo un nombre. Y también había una canción que se llama Igualita. Yo me lo voy tomando nomás, ya. Yo perdía. Ya, todo, matelo nomás. Yo nomás para saber que todo va a estar bien. Sí, solo The Cure, no... No hay Brian Ams, Just Like Heaven. Bueno, ¿cuál era mi...? Aficiando la grabación de inyectores. Este era de pisco, este era de pisco. Salud. Aficiando la grabación de inyectores. Algún día tomaré como un salofarfán. Abuelita, pareció. Fue fácil, fue fácil. Bueno, vamos a bajarla con el vinito. Buenísimo. Mira, ¿te vas a acabar así? No, chapa tú nomás con confianza. Ya, bueno. Chao, chao, chao. Era agua. De verdad yo creí que era pisco. Te doy si quieres, acá y acá. No, 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 mejor lo meten al vino. Mira, teo, mira, teo.